Y estuve leyendo tus viejas cartas donde hablabas de amor Usando palabras quería decirme ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó ahora? Hicemos la ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta y con una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó ahora? Hicemos la ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden escapar y cuando nos atrapan no podemos escapar Y es así, nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas la loca rueda de la vida Y sigue rodando en mi cabeza el enigma cautivante de tu voz ¿Y dónde quedó ahora? Hicemos la ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor